Afuera nublado me siento atrapado porque tú no estás aquí Baby yo te extraño los besos que tanto tú me has dado a mí Mi cama te extraña, tu cuerpo de diablo en las noches que no vi a fin Es cierto que te extraño y cuando seamos el amor Como olvidarme de eso, entre bebidas y besos Por la playa perfecto y cuando deseas te quiero Entre fotos y videos, solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto y yo te quiero decir Que fuera para ti y tú para mí Vendramos con ti y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti no puedo vivir Regresando a mí Le gusta moverse la ropa, quitarse la silla frente de mí Botellas de haces un barco en Miami, siempre hay una divertida Peleas un permiso tremendo, se ha visto más cuando ya va a salir Sé que me estás pensando, nos conocemos el amor Como olvidarme de eso, entre bebidas y besos Por la playa perfecto y cuando deseas te quiero Entre fotos y videos, solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto y yo te quiero decir Que era para ti y tú para mí Éramos con ti y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti no puedo vivir Eres a mí Eres a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!